Pátzcuaro es uno de los pueblos mágicos más bellos de México, con más de 500 años, conocido por su rica historia y cultura. Fundada por los Purépechas alrededor del año 1300, se convirtió en un importante centro religioso y ceremonial. Después de la llegada de los españoles, Pátzcuaro fue testigo de importantes eventos históricos, incluyendo el sometimiento de los nativos por parte de los conquistadores y la labor humanitaria del obispo vasco de Quiroga. En 1539, Quiroga trasladó la capital civil y la sede episcopal de Tzintzuntzán a Pátzcuaro, marcando un periodo de florecimiento cultural y religioso. La ciudad se convirtió en un importante centro de enseñanza y desarrollo artesanal, siendo reconocida por su alfarería, cestería y lacado. A lo largo de los siglos, Pátzcuaro experimentó cambios políticos y sociales, desde su papel como capital provincial hasta su participación en la independencia de México y la revolución mexicana. En la actualidad, la ciudad se sustenta en la pesca, la agricultura, la artesanía y el turismo, atrayendo a visitantes de todo el mundo por su belleza y riqueza cultural. En resumen, Pátzcuaro conjunta la vida moderna con las tradiciones purépechas. Un paseo por su centro te llevará al pasado a través de calles empedradas y empinadas, llenas de su amable gente y artesanías maravillosas. Las iglesias de estilo barroco y neoclásico le dan el toque distintivo a las amplias plazas y a las casas de adobe y teja. Te invito a darle like y suscribirte para que no te pierdas futuros videos. Tu apoyo es fundamental y significa mucho para seguir creando contenido. Te dejo con algo de música para que termines de disfrutar el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!